Yo, que pasa Grumeter, soy el Capitán Nexer y hoy os traigo la posible ubicación de estos gilichur que nos van a dar protogemas que se han ido filtrando poco a poco oficialmente por mi hoyo, porque en todos los vídeos siempre salía algún gilichur de estos de los que dan protogemas y ya se han descubierto esas ubicaciones donde salían los vídeos, así que vamos a ver esas ubicaciones porque las tenéis que marcar en el mapa antes de la 1.1 para ir revisándolas, puede ser que haya más, puede ser que haya menos, puede ser que cambie un pelín la ubicación pero aquí es donde se vieron haciendo sus animaciones, como cuando estaba descansando en un árbol, etc, etc, así que vamos a verlas y antes de nada os aviso de que abajo en la descripción y en el comentario fijado tenéis el canal de Telegram y de Discord donde ya somos más de 1200 personas y ahí os lo pasáis siempre pipa, así que dicho todo esto vamos a ver dónde están esos gilichur que tenéis que marcar para conseguir esas protogemas chachis pistachis. La primera ubicación que vamos a ver es en el árbol de la estatua esta de Lord 7, vale vamos a teletransportarnos y os voy a enseñar dónde se encuentra en los vídeos que es por aquí, mira está lloviendo, madre mía nos acercamos por aquí y aquí en esta rama del árbol, aquí hay un gilichur de esos de las protogemas descansando en el árbol aquí también se vio en uno de los leaks de la 1.1 de los vídeos que mostraban oficialmente, los podéis ir revisando si queréis pero aquí está uno de ellos. El siguiente que vamos a ver del tirón va a ser aquí arriba, vamos a teletransportarnos y os enseño por dónde está y la vista que se ve desde donde ese gilichur está. Ya os digo que puede ser que estén aquí, puede ser que se distancien un poquillo o puede ser incluso que sea de spawn aleatorio o que algunos sean fijos pero otros sí que sean de spawn aleatorios así que vamos allí, vamos a verlo, es en la puntita de aquí, de este, pues nos venimos aquí y si nos asomamos al precipicio aquí hay otro spawn de esos gilichur que veis, que está siempre por aquí en el vídeo y se ve esas montañas de fondo y así sin entretenernos más, vamos al siguiente, al siguiente, ¿dónde está el siguiente? El siguiente está en Storm Terror nos vamos a teletransportar, ¿vale? A la cima de Storm Terror y vamos a lanzarnos hacia abajo a la izquierda en un puentecito que ahí sí que se ve claramente en un vídeo donde está, ¿vale? Vamos para allá volamos para acá y damos un poquito la vueltecita para caer justo en este puente que es justo donde faunea, además aquí se ve hasta esta caja que es rompible, ¿vale? Justo aquí en el vídeo se ve la caja como digo, aquí caemos, está justo aquí, ¿vale? Aquí se ve peleando contra él en este mismo sitio. ¡Vamos a otro, venga! ¡Vamos a otro, vamos a otro! El siguiente spawn que os tenéis que marcar en el mapa, yo ya los tengo todos marcados para que no se me olvide dónde están. El siguiente lo vamos a tener donde están los pilares de la tierra, ¿vale? Los pilares de la tierra que están aquí en la pendiente de Chijijue, nos teletransportamos al punto más cercano y os enseño dónde está. Bien, pues aquí vemos los pilares, nos tiramos para abajo y vamos dirección hacia esa puerta tan famosa que hay que abrir y os voy a enseñar dónde está ese Chilichur también. No sé si se pronuncia Chilichur o no decídmelo vosotros en los comentarios. Yo la verdad es que siempre lo he pronunciado los nombres estos raros como más y más más dan ganas. No sé exactamente cómo será el nombre tal cual, o sea, la pronunciación. Y aquí es donde hay otro. Aquí justico, justico, justico hay otro que también se filtra, ¿vale? O sea, que se filtra, ¿eh? Hablo de filtración pero es oficial de mi hoyo, ¿vale? Y vamos a otra de las ubicaciones. La siguiente la vamos a tener en el paso de Lingyu, ¿vale? Nos vamos a teletransportar aquí y lo que os estoy enseñando es justo dónde están esos Chilichur desde la vista cuando es enseñado, ¿vale? O sea, lo que el Chilichur ve, por decirlo así. Así es que vamos hacia acá y está justico, justico aquí, ¿vale? Justo, justo. Y vamos al último que tenéis que marcar en el mapa. El último que tenéis que marcar en el mapa se encuentra aquí. Os teletransportáis aquí, a esta zonita de aquí y os ponéis en esta posición y luego cuando salga la 1.1 tendremos que probar a ver si todos estos spawn son de verdad reales. Porque de momento ya os digo que es lo que se muestra en vídeos. Esto lo que sale puede ser que luego no sea así pero es lo oficial que sale en los vídeos, ¿vale? Os digo, subís por aquí, subís corriendo, rápido, rápido y os venís hacia aquí. Hacia la puntita esta de arriba. Si quiere mi catching subir. ¡Ay! Le cuesta, le cuesta. Os venís hacia aquí y aquí justico hay otro spawn de estos de gilichur. Además que en este último lo que se ve es la parte esta de aquí atrás. Y nada, esos son los spawn. Marcarlos en el mapa como los tengo yo, ¿vale? Aquí, aquí, en el... en la pendiente de Tuzue, este, la guardia de Stor Terror. Ir marcando todos. Probaremos en la 1.1 si esto es así. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dejar un buen like y suscribiros al canal si no lo estáis que ya vamos al camino de 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos brumetillos y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, yuho, yuho, la botella de RUN. ¡Suscríbete al canal!